Prietita, habiendo tan buen correo y hasta el internet ¿Cómo fui a mandarte el cheque con una paloma? Mataron a la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Si hubieras sabido que no llega Mejor te lo mando por Federal Express mi vida El recado se quedó en el pico de una loma Ahí Prietita querida mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar